Por favor, hagan caso, mujeres embarazadas, porque la vida se acaba en un instante. Esta fue la advertencia que lanzó el Secretario de Salud, Manuel de la Oca Basos, al dar a conocer las cifras de mujeres en periodo de gestación, o que al dar a luz pierden la vida tras contagiarse de COVID-19. En Nuevo León, 794 mujeres embarazadas y puérperas han resultado positivas a COVID-19, 794, de las cuales han fallecido 4 en el embarazo y 16 en el puerperio. Dijo que si bien el riesgo de contagio entre una mujer en gestación y cualquier otro tipo de persona es la misma, el peligro de complicarse es aún mayor. En nuestro país hay 7,399 embarazadas positivas a COVID-19 y 946 en la etapa de puerperio, es decir, son 42 días después de que tiran a su bebé, de que se alivien. Han fallecido en el país 177 mujeres embarazadas. Señaló que desafortunadamente las cifras siguen creciendo. Y eso nos duele en el alma, nos duele, falleció la señora y fallece el bebé. Y hay casos muy, muy tristes. En el Hospital Materno Infantil existe un área para mujeres embarazadas que presentan síntomas de contagio. Llegando al hospital son detectadas de tal manera de que tengamos un área cubierta para la atención de pacientes COVID. Se atiende de manera seleccionada y aislada para que el resto de las mujeres embarazadas que no sean sospechosas no se contagien. Las pacientes que presentan complicaciones son canalizadas al Hospital Metropolitano. De la OCA Basso señaló que de presentar síntomas de COVID-19 existe una línea telefónica para dar atención. Para las mujeres embarazadas, este es su número, 01862-83762. En caso de complicación o signo de alarma durante el embarazo, inicio del parto y el puerperio, acude de inmediato a tu centro de atención. Insistieron en que hay que continuar con las revisiones médicas durante el embarazo, no automedicarse y no salir de casa solo para acudir a consultas médicas. Con imágenes de Carlos Mendoza y Jesús Monjarás, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.